Estamos disfrutando juntos, hoy domingo 6 de febrero, de este inolvidable ranking de colección. Tú y yo unidos por la música, la deliciosa música disco, la que más bailaste, la que más disfrutaste en esa inolvidable época. Gloria Gay, no vi antes el maestro Barry White en el puesto 77 con Can't Get Enough of Your Love, Babe. No puedo conseguir lo suficiente de tu amor, nena. Un clásico del año 74. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Quien te habla, Alfredo, se queda contigo hasta el mediodía. Luego llegará Miguel Vázquez para continuar con este super ranking de colección. Las siguientes canciones. En el puesto 75 escucharemos a la hija del recordado Napkin Cole, Natalie Cole con Mr. Melody. Enseguida en el puesto 74, Las Emotions con The Best of My Love, Lo Mejor de Mi Amor y Los Bee Gees. ¿Cómo no van a estar los Bee Gees si fueron justamente los años más importantes para este trío de hermanos conformado por Barry, Robin y Maurice? En el puesto 73. Una. Solamente una de las canciones de la película Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Se imaginan que ya vienen más? Puesto 73 con los Bee Gees Night Fever. Entonces, sigamos refrescándonos con la más deliciosa música bailable de los 100.1. Mr. Melody You mean the whole world to me Without you I would have no song Hey, Mr. Melody You got the hopper to your crazy beat The more I hear it, the more I like it You really made it hit for me Mr. Melody Mr. Melody You are my melody You're the sweetest things to me Please won't you stay here for all the time You are my melody You're as sweet as you can be And it's good to know you're mine all the time Yeah Oh, Mr. Melody You love who it makes me sing I like loving you I like loving you You like loving me Please don't ever change Mr. Melody Mr. Melody Mr. Melody Mr. Melody ¡Gracias! 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 ¡Gracias!